Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno básicamente para dar un poco mi opinión sobre dos juegos ya que estaba esperando este mes, ¿no? Falta el tercero, falta Spec Ops de Line, pero voy a hablar primero del Spiderman y del Ratchet & Clank HD Trilogy. Vamos a hablar del Ratchet & Clank primero, bueno, así es que estoy haciendo el Warthrack y tal, enseñándolo un poco y tal, sobre todo en streaming. Y el otro, estoy subiendo ahora mismo, del Spiderman estoy subiendo ahora mismo el primer capítulo del Warthrack, voy a subir unos 5 más o menos para que la gente que lo quiera mañana ya sepa con qué se va a encontrar. Pero bueno, voy a dar un poco mi opinión por ahora, del Spiderman no puedo opinar mucho, pero del Ratchet & Clank, como ya he jugado el 1 y tal, el PS2 y tal, puedo decir que 3 juegos por 30 euros, estéis perdiendo el tiempo porque no se lo estoy comprando, en serio, porque son juegos que realmente llaman mucho la atención. Por ejemplo, Ratchet & Clank, si os habéis dado cuenta, tiene un toque de exploración plataformero que no se había visto antes así, por decirlo de alguna manera, tan bien puesto, ¿no? Y la verdad es que la remasterización en HD se ve muy bien, ¿no? Sobre todo más fluido que la anterior. Bueno, lo único que no se ve en HD son las escenas de vídeo y tal, que bueno, ya habéis visto que se ve con bordes, pero bueno, supongo que esos serán temas más complicados, ¿no? Que el puro gameplay. La verdad es que es una compra dispensable, ¿no? Solo habiendo probado el 1, ¿no? Son 3 juegos por, ya digo, 29,99. Físico no sé si costará 40, creo que cuesta 40 físico. Si no, en la Store lo tenéis por 30 euros todos, no cuesta nada, ir a la tienda, pedir una tarjeta de Store y tener ahí el dinero, ya está. No cuesta nada, lo digo en serio. Es totalmente aconsejable, pero al 200%, al 200%, lo digo muy en serio. El de Amazon Spiderman. He grabado 28 minutos un capítulo y 18 minutos, creo, 20 minutos otro capítulo, por ahora. Me está pareciendo bien, ¿no? Correcto. Bueno, quizás se está acoplando demasiado lo que sería la historia de la película, pero estoy viendo que tiene bastante libertad dentro de lo que cabe, ¿no? Un sistema de combate muy fluido y muy bien hecho. Se parece bastante al de Batman y la verdad es que en ese aspecto está muy bien, ¿no? Falta mucho más por ver, por supuesto. Todavía no he visto casi nada, como podéis adivinar. Así que, bueno, esta noche supongo que ya podré hacer un análisis más en profundidad del Amazon Spiderman. Bueno, como ya os he dicho, pues intentaré subir 5 capítulos o así para que la gente pues tenga ya un concepto bien hecho del juego y se muestre bastante del juego. Intentaré aplicarme hoy bastante, todo lo que pueda. No prometo nada, pero voy a intentar hacer todo lo que pueda. Y mañana, supuestamente, el Spec Ops The Line, que no creo que lo pueda tener mañana. Lo tendré que joderme y esperarme hasta el lunes, lo más probable. Ya sabéis que estoy teniendo muchos problemas en conseguir los juegos aquí en Burgos. No sé, ninguna tienda así. Si vosotros sabéis alguna tienda donde los pueda conseguir, yo qué sé, el mismo día de lanzamiento o un día antes, pues de lujo, ¿no? Que no sea game, por supuesto. Y bueno, nada más, chavales. Ahí lo dejo. Lo dejo... dejo lo que he dicho. Y nada, dentro de... a ver, que se está subiendo ya. Dentro de 14 minutos o 10 minutos tendréis el gameplay del Spider-Man. Así que bueno, no os preocupéis. Y vais a tener diversión por lo menos 28 minutos. Así que bueno, nada más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.